El gobernador Javier Duarte de Ochoa aseguró que todos los inmuebles que se ocuparán para albergar las diferentes disciplinas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 serán entregados en tiempo y forma y que no habrá ningún problema al respecto con ello, todo esto en referencia al atraso que hay y por la preocupación que existen las remodelaciones de los inmuebles. El piloto brasileño Felipe Massa de la escudería Williams se mostró molesto por la forma de conducir de Sergio Pérez de Force India denominándolo peligroso por el accidente ocurrido este domingo en el Gran Premio de Canadá y del cual debe de aprender para no causar un mayor problema. El accidente condujo a los dos pilotos a un hospital para ser examinados por los médicos. Felipe Escolari apareció por última vez ante los medios de comunicación previo a debutar en la Copa del Mundo ante Croacia. El estratega brasileño pidió no pensar en algo más que en el primer duelo ante la selección europea, pues intenció que ese será apenas el primer paso de los siete que intentarán dar para terminar con el título del mundo en sus manos. El delantero Carlos Tevez, recién campeón con la Juventus de Italia, admitió estar dolido por su exclusión de la selección argentina y afirmó que no quiere saber nada sobre el Mundial 2014 que empieza el jueves. El delantero de 30 años, recién campeón en Italia con la Juventus, fue excluido del albiceleste por el entrenador Alejandro Sabela, por una razón que nunca se esclareció. Carlos Vela volverá a Londres para vestirse la playera del Arsenal, equipo que será efectiva la acción de compra del ariete mexicano, así lo aseguró el presidente de la Real Sociedad, Shocking Harry Bay. Representantes de la Real Sociedad viajaron a Londres para negociar la compra definitiva de Vela, por quien habrían ofrecido hasta 8 millones de euros más viables para obtener el 50% de la carta.